Ustedes saben, el déficit se redujo de 25 mil millones de pesos a la mitad, con lo cual nos permite hacer obras como las que estamos haciendo. Además del convenio en Chihuahua, estamos planeando una inversión de tres unidades médicos familiares con una inversión de más de 100 millones de pesos. ¿Eso es lo que va al sexenio en la afiliación?